Años atrás te hubiera dicho, vete de mí, tal vez mi edad y mi personalidad. Pero era tan duro y vengativo, tan rebelde como un niño, y siempre te hacía llorar. Años atrás me quisiste mucho más, dame que no me has dejado de amar. Y pasa el tiempo y pasa, y aquel amor se alejó con la ternura. Que tenías solo tú, tú has cambiado tanto amor, tú ya no eres igual que ayer. ¿Cómo podré olvidarme de ti si tú estás aquí y yo solo estoy? Años atrás no me pude imaginar Yo no quise nunca que cambiaras, y conmigo fuiste tierna, y eso no lo olvidaré. Y que más da, no me puedo detener. Porque mi amor es tan grande como el sol, y no me importa nada de la vida, mientras tú estés a mi lado, soy feliz con nuestro amor. Esas son las viejas pretensiones, las más tiernas ilusiones, de la infancia de los dos. Y que más da, no me importa nada de la vida, y la infancia a mi amor. Y que más da, no me importa solamente, si tienes que preguntar, no me importa nada de la vida,